Bienvenidos compañeras y compañeros regidores, procederemos a dar comienzo con la sesión ordinaria de ayuntamiento número cincuenta, por lo que les cedo la palabra al secretario general para que dé inicio con el protocolo. Gracias. Bienvenidos todos. Se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento número cincuenta, tercera del mes, siendo las once horas con once minutos del presente día viernes doce de marzo del año dos mil veintiuno, por lo que se comienza con el punto número uno, que es tomar lista de asistencia. Procedo a llevar a cabo el correspondiente pase de lista, iniciando con la licenciada María Susana Rodríguez Ramos, presidenta, ingeniero. Presente. Ingeniero Enrique Robles Rodríguez. Presente. Doctor Víctor Manuel Pozos Jiménez. Presente. Ciudadana Carla Yanet Arriola Ruiz. Presente. Licenciada Yolanda Hernández Gutiérrez. Presente. Licenciada Laura Andrade Flores. Presente. Licenciada Manuel Castorena López. Ingeniero Carlos Pelayo Corona. Presente. Licenciada Erika Vanessa Ramírez Jiménez. Presente. Licenciado Gerardo Arechiga Jiménez. Presente. María Felicitas Jiménez Guerrero. Presente. Le informo, presidenta, que se encuentra presente once once regidores, por lo que el punto número dos, que es la cooperación del coro legal, le informo que existe tal para realizar la sesión de ayuntamiento. Entrando en el tema, que es el punto número tres, el orden del día y en su caso, aprobación. Le doy lectura para después someterlo a votación. Como punto número cuatro, es solicitud presentada por la licenciada en psicología, Yatzil Arroyo González, jefa de la unidad especializada policial de atención a mujeres víctimas de violencia, en la cual solicita autorización para la participación del gobierno municipal en la estrategia ALE 2021 y en consecuencia se autorice a la presidenta y o al síndico y o al secretario general y o tesorera del municipio para la suscripción del convenio respectivo. De acuerdo a lo establecido a las reglas de operación de la estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2021, en su numeral once punto ocho, párrafo primero. Punto cinco, solicitud presentada por el síndico ingeniero Robles Rodríguez para someter a votación y en su caso aprobación el dictamen de la Comisión Especial de Pensiones. Punto número seis, ratificación de los nombramientos de la licenciada Claudia Cristina Sandoval Velasco como encargada de Hacienda Municipal, así como la licenciada Verónica Curiel Osorio como contralora. Punto siete, asuntos varios, ocho, resumen de acuerdos y nueve, clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, manifestalo así levantando su mano. Gracias. Le informo, presidenta, que el orden del día fue aprobado con once votos. Entrando en tema, el cual es la solicitud presentada por la licenciada psicología de la unidad especializada policial de atención a mujeres víctimas de violencia, le concedo el uso a la voz a la presidenta, Lucena, para que nos desarrolle el tema. Sí, buenos días. Bueno, comentarles a todos ustedes compañeros y compañeras y también a los ciudadanos que el municipio del Gruyo fue aprobado en el programa de Estrategiales, es un programa que ofrece el gobierno del estado de Jalisco por medio de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Pues fuimos aprobados con 695.084.25 pesos para desarrollar este programa. El año pasado ya habíamos sido acreedores, este año las muchachas volvieron a aplicar y gracias a Dios nos lo aprobaron. Esta estrategia, la finalidad es erradicar la violencia hacia la mujer. Tienen un abogado, tienen una psicóloga y también personal de seguridad pública. El recurso que llega para esto es exclusivo para este tema en cuestión. Ya viene etiquetado, no se puede hacer uso para otra cosa que no sea este programa. Felicitar también a todo el equipo de seguridad pública, en especial a quienes se dedicaron a realizar este proyecto que para nosotros pues es de gran importancia, acompañar a las mujeres y apoyarlas y erradicar la violencia de género. Es cuanto. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario al respecto? No, lo someto a votación. Quien esté a favor de aprobar la suscripción del convenio de acuerdo a las reglas de operación de la estrategia ALE para ejercicio fiscal 2021, en su numeral 11.8, párrafo primero. Quien esté a favor, manifestarlo así levantando su mano. Gracias. Informo al presidente que fue aprobado con 11 votos el punto número 4. Pasando al punto número 5, solicitud presentada por el síndico Ingeniero Enrique Robles Rodríguez para someter a votación y en su caso aprobación el dictamen de Comisión Especial de Pensiones. Le concedo el uso de voz al síndico. Gracias, secretario. Bueno, antes de dar lectura al dictamen, simplemente mencionar para los compañeros regidores y para los ciudadanos que están al pendiente de la sesión, pues que este tema ya se ha venido trabajando un buen tiempo de la administración. Por suerte o por la colaboración de todos y todas, hoy le estamos dando ya respuesta a una parte de los trabajadores que ya están en tiempo de sus pensiones, misma respuesta que había estado detenida hasta no tener un sistema o una propuesta de sistema municipal de pensiones. actualmente ya se cuenta con esta propuesta, es cuestión ahora de que en colaboración con los sindicatos y la participación de los trabajadores con base en el municipio, pues se empiece a impulsar y que el municipio empiece a destinar el recurso necesario para asegurar la pensión de los trabajadores que vengan posteriormente, perdón, a futuro, que vengan a solicitar sus pensiones y que esto no signifique una afectación al gasto del municipio que termine en no hacer sostenible el gasto en nómina. Se está proponiendo de acuerdo a este dictamen, realizado el día jueves 4 de marzo del 2021, en los cuales estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Especial para atender la situación del otorgamiento de pensiones a los trabajadores por jubilarse de este ayuntamiento, se somete a aprobación el siguiente orden del día bajo el siguiente esquema. Bienvenida por parte de la Presidenta, lectura y análisis de los expedientes de los trabajadores por parte de su servidor, tercero dictaminación, otorgamiento de pensiones en lo particular y clausura. Se somete a votación el orden del día, mismo que fue aprobado por los integrantes presentes. Realizada la bienvenida, se dio lectura a los temas a tratar, leyendo en voz alta las solicitudes y expedientes de los trabajadores. Se menciona que se pasará de una persona a la vez, esto para tratar cada porcentaje y otorgamiento de pensiones en lo particular. Como punto número 3, se llamó al primer servidor público. ¿Puedo mencionar el nombre? Sugiero que no, solamente decir el número de personas. Voy a omitir la lectura del nombre por la protección de información personal. Al servidor público número 1, se le propone una pensión del 90% de su actual sueldo, resultando una cantidad de 4.238 pesos con 80 centavos quincenales, a calcular el 90%. De las siguientes solicitudes, se evaluaron otras cinco solicitudes más, de las cuales se les otorgó el 100% de la pensión. Entonces, siendo las tres horas del día 4 de marzo del 2021, se clausura la sesión y firma su servidor, secretario de la comisión, perdón, presidente de la comisión de pensiones. ¿Algún regidor? ¿Qué quiere hacer? Adelante, regidora. Gracias. Solamente manifestar que por fin se les puede hacer llegar la respuesta a los trabajadores que tanto han estado esperando y que si se tardó un poco, pues fue porque tenía que revisarse tanto el análisis de sus expedientes, así como la forma en que se les podía apoyar de una manera pues más eficiente. Felicitar este ahora resultado y esperando que pueda tener efectos a partir de esta fecha y ellos la certeza de su jubilación. Gracias. Sí, ¿algún otro regidor que quiera hacer algún comentario? Antes de someter a votación indicada. Adelante, ingeniero. Bien, buenos días. Creo que este asunto resulta muy importante para, digamos, partir. Mencionaba el síndico del plan que se tiene pues para que en adelante no tengamos que hacer este tipo de análisis, sino que ya de forma desesperificada. Entonces, yo nada más pues también felicitar esa iniciativa que se tiene y ojalá que la concluyamos para que en adelante el trabajador que tenga el derecho no haya que retardarle en sus decisiones y que sea de una manera decidiente. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro regidor? Entonces, someto a votación la solicitud del síndico, ingeniero Enrique Rodríguez, para someter a votación y en su caso aprobación el dictamen de Comisión Especial de Pensiones. ¿Quién está a favor de aprobar el dictamen? Manifestado así levantando su mano. Gracias. Presidenta, le informo que fue aprobado el dictamen. Conoce voto síndico. También le informo. Pasando al punto número 6, ratificación de los nombramientos de la licenciada Claudia Cristina Sandoval Velasco como encargada de Hacienda Municipal, así como de la licenciada Verónica Curiel Osorio como contralora. No sé si quieran hacer un comentario antes de someter a votación la ratificación. Adelante. Bueno, nada más recomendar o asegurar que el trabajo que están realizando actualmente estas dos servidoras públicas del municipio ha sido pues simplemente eficiente y pues para el reto que encontraron ellos cuando recibieron el puesto ha sido una labor titánica y ha sido un compromiso que han demostrado ellas y bueno, creo que por cuestiones de prácticas y técnicas se había omitido este tema pero por el momento mi recomendación es que continúen ellas en el puesto y que sigan trabajando tan bien como lo han venido haciendo. Adelante, regidora. Gracias. De mi parte invitar a ambas compañeras a seguir conduciéndose con honestidad e integridad en función de estos dos cargos tan importantes que están ostentando actualmente y que van a continuar con ellos y también a seguir ofreciendo a los trabajadores un trato amable, respetuoso y cálido. Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro regidor? Someto votación. Quien está a favor de ratificar los nombramientos de la licenciada Claudia Cristina Sandoval Velasco como encargada de Hacienda Municipal, así como de la licenciada Verónica Curiel Osorio como contralora. Quien está a favor, manifestarlo así, levantando su mano. Gracias. Le informo que el punto 6 fue aprobado con 11 votos. Continuando el punto número 7, asuntos varios. Me gustaría enlistar a los regidores que tengan temas. Por favor, quien tenga tema. Adelante, ingeniero. Doctor, solamente dos regidores, traen temas, para asuntos varios. Muy bien. Adelante, ingeniero. Bien, buenaventemente, buenos días. Pues nada más para mencionarles que recibí por parte del síndico una solicitud que está remitiendo el secretario general del Congreso del Estado. y se está solicitando que el ayuntamiento analice una iniciativa que ya aprobaron en el Congreso, pero es necesario que todos los ayuntamientos tengan conocimiento, lo analicen y lo puedan aprobar. Entonces lo presento, lo voy a... la palabra lo recibí, lo voy a revisar y en la siguiente sesión pues ya lo presentaremos. De hecho, estaría disponible también para todos los compañeros en forma electrónica para que lo podamos revisar y darle más agilidad en la siguiente definición. Por mi parte, es todo. Gracias. ¿Se da por recibido el tema? Adelante, ingeniero. Sí, nada más abundando. Se trata de un tema de reforma a la Constitución. Entonces, por ese motivo se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, se recibe para su análisis y su posterior sometimiento a votación. Gracias, ingeniero. Adelante, doctor. Bien, buenos días. Les voy a leer el oficio. H. Ayuntamiento del Gruyo, presente el que suscribe, doctor Víctor Manuel Pozos Jiménez, regidor municipal del H. Ayuntamiento del Gruyo, Jalisco, Administración 2018-2021. Por este medio, reciban un cordial saludo y a la vez solicito que los siguientes vehículos se pongan a consideración de ser dados de baja del parque vehicular de este H. Ayuntamiento. Son dos vehículos, la conocida camioneta Toyota Highlander modelo 2015, que bueno, hasta la fecha, desde que ingresamos no ha salido del taller cada mes y ha dado bastantes problemas. Es el principal motivo de darla de baja y poder venderla. Y el otro vehículo es una camioneta marca Ford modelo 1977, la cual esa de hecho ya ni está en uso. Entonces, también darla de baja del parque vehicular del Ayuntamiento para poder venderla y que haya un ingreso para el Ayuntamiento. Son dos vehículos que en realidad ya ni es no… Uno sí se está usando, pero nos ha dado muchísima molestia y ha habido meses que ha estado tres veces en un solo mes en el taller y bueno, la verdad es que no. Y la otra pues está en desuso, la otra ya son vehículos viejos que no se están usando. Adelante, síndico. Sí, abundando también en este tema, bueno, la Highlander sabemos es un vehículo que está todavía funcional, si sirve. Sin embargo, creemos y gracias a la Comisión de Vehículos por atender la solicitud, creemos que se puede cambiar por un vehículo que requiera menos costos de mantenimiento y que también implique una reducción en el gasto de gasolina porque a veces simplemente va a una dirección o dos y pues no se requiere un vehículo tan grande y creo que en caso de deshacernos de él y obtener recurso pudiéramos adquirir un vehículo en mejores condiciones y con un menor gasto de gasolina como pudiera ser algo parecido a lo que tiene Catastro cuando compramos la NP300 o algún modelo como una Kix o algo que son un poquito más pequeños. Entonces, como los regidores que integrábamos anteriormente y para los nuevos, se inició un proceso de subasta de vehículos de propiedad municipal. Este proceso está detenido precisamente para poder incluir otros vehículos, lo teníamos desde el mes pasado ya listo para arrancar, sin embargo, cuando empezamos a ver pues que la Highlander pudiera ser viable para también incrementar el monto que se recaude de esta subasta y poder adquirir una inversión en vehículos un poquito más fuerte y dejarle a la siguiente administración también un vehículo digno para salidas a Guadalajara. Hablamos de también incluirlos dentro de la subasta. Entonces, para la propuesta de darlas de baja, que sean incluidos también dentro de la subasta, esto pues sí me gustaría que se apoyara la iniciativa el día de hoy para poderlo hacer en este mes, puesto que los tiempos de ley así no lo marcarían. Entonces, y obviamente pues en el proceso de subasta se contempla la participación de los regidores para cuidar mucho la legalidad. Adelante, Presidenta. Sí, sumándole ya todo lo que comenta el síndico, es un vehículo que sale caro porque no sale del taller, se van a Guadalajara, llegan y ya le falla algo. Entonces, sí, sería conveniente realizar estas acciones. Otro punto que quisiera pedirles es de esta subasta que se va a realizar, pedirles un porcentaje para protección civil, para comprar un vehículo para incendios, para protección civil. Ayer estuve platicando con el director, en realidad hay muchas carencias en esa área, él me comentaba de realizar rifas, ellos ya lo han hecho, aperturar una cuenta única y exclusivamente para este fin. Y sí, le comenté de estos vehículos que se iban a subastar, entonces sí me gustaría, si ustedes así también lo ven bien, pues dejar cierta cantidad para apoyar a protección civil. Es de suma importancia, creo yo, realizar esta acción o tener este buen gesto con ellos, que sí están muy necesitados. Adelante, Regiera. Gracias. Yo sugiero que en su momento, ya una vez que se tenga la cantidad que se generó en la subasta, igual Cabildo analice los departamentos con necesidades de prioridad y de igual manera poderse atender esas necesidades con dicho recurso. Estoy de acuerdo que un departamento sí puede ser protección civil, pero igual pueden presentarse otros más también y que esa cantidad nos pueda ayudar a apoyarlos. Gracias. Sí, nada más, como lo dicen, la Highlander sí ha requerido bastante mano de obra, más bien mantenimiento. Ahorita está en óptimas condiciones, acaba de salir del taller, ahora sigue como dicen jalando al 100 y bueno, pues, pero yo creo que es momento, ahorita estamos en un buen momento para ya no invertirle, porque sinceramente ese vehículo, las refacciones son algo costosas y creo que el municipio no tiene solvencia para estar pagando refacciones tan costosas de 20, 30 mil pesos algunas cuando llegamos a la administración, tuvimos que invertirle bastante y creo que ahora sí que es buen momento para deshacernos de ella y comprar un vehículo que no requiera tantos costos de mantenimiento y en segundo, pues que no sean tan costosos para el municipio y que dé el servicio que se requiere, porque sí hablamos de la seguridad de los directores, obviamente, y pues creo que sí les debemos ofrecer un buen medio de transporte para sus gestiones, que ya de por sí nos han dado buenos resultados. Entonces, me gustaría sumarle al punto, igual me imagino que ya lo tienen previsto, pero desconozco, ¿van a nombrar algún perito que le dé valor al precio de la subasta a cada vehículo? ¿Hay alguien designado o autorizado para que le asigne el valor a cada vehículo que se va a subastar? Sí, dentro de la convocatoria viene contemplado que se parte de un monto base para ponerle precio. Desconozco muy bien si es por perito o nosotros lo ponemos, pero sí, ahí sí sería el consejo legal para incluirlo o no desde el punto de acuerdo o simplemente en la convocatoria. Yo considero que sí podríamos dar una convocatoria para las personas, ciudadanos que sepan de la materia, analicen cada vehículo y le asigne un valor real, porque así ya podemos exactamente de qué cantidad partir en las condiciones que se encuentre cada vehículo que sí le den su particularidad precio de subasta a cada vehículo para que sea también algo real y los ciudadanos puedan también decir que el precio se justificó con alguien que sabe. Entonces, de pronto, porque si no podemos incurrir en que está en demasía el precio o que lo estamos prácticamente dando como fierro viejo, que hay unos que sí son prácticamente fierro viejo, entonces sí me gustaría que se acordara el punto y se sumara a esa situación de designar, igual yo invito a la convocatoria, si usted me autoriza, para cualquier ciudadano que quiera participar y aquí se puede elegir quién es el que va a dar el adelante. Una pregunta, ¿se tiene pensada la forma de llevar a cabo la subasta? Sí, ya existe la convocatoria, igual se las hacemos llegar y como dice el secretario, a mí sí me gustaría que para el caso, los demás sinceramente son vehículos, los yonqueados que están ahí en la base de protección civil y bomberos, pero sí para la Highlander sí va a ser necesaria la participación de Imperito, porque es un vehículo que todavía está funcionando. Todos los otros vehículos no están funcionando, se venderían prácticamente como fierro viejo, están en desuso, están de hecho a veces nada más estorbando ahí en el área de protección civil, son patrullas, son vehículos que ya no se están usando, no les funciona el motor, pero sí ha habido personas que se han acercado y les interesa lo que es la carrocería, bueno, pues entonces si hay quien los compre y de tenerlos ahí nada más estorbando, yo creo que sería un ingreso para el ayuntamiento. De esos vehículos, doctor, ¿qué precio va a ser, más o menos tienen? ¿De qué precio partiría la subasta? Es que varía, bueno, hay unos que están en excelentes condiciones, pero no sirve todo lo demás, o sea, lo que es la carrocería está perfecto, pero desde el motor y todo lo demás no les funciona. Hay otros que de plano, la de ahorita ya es un modelo 77, imagínate el modelo más los años que tiene ahí, a sol y sereno. Entonces tal vez el perito sí pueda también asignarle valor a esos vehículos que están ahí, porque si dicen que la carrocería está buena, no más la transmisión no sirve, o detalles también ocuparía analizarlo, el mismo perito. Sí, ahí para lo que es chatarra o vehículos que ya no están funcionando, se hizo un sondeo, fueron a visitar posibles compradores y ellos hicieron ya algunas ofertas y con base en esas ofertas, pusimos el precio base. Desconozco, son como cinco vehículos, no me acuerdo. Pero para cada uno va desde 10 mil pesos hasta 30, 40 mil, si no me equivoco. Muy bien. Entonces el punto consiste, doctor, en que autorice Cabildo dar de baja los dos vehículos que vienen en su oficio y autorizar la venta de los mismos en subasta. ¿Sí? Ingresarlos a la subasta. Entonces, en ese sentido sería la votación. No sé si queda alguna duda, si no lo someto. ¿Sí? Quien esté a favor de dar de baja el vehículo camioneta Highlander modelo 2015 con placas JP 5173 y la camioneta Ford modelo 77, perdón, para agregarlos a la subasta. Quien esté a favor, manifestarlos y levantando su mano. Gracias. ¿Quién está en contra? ¿Abstención? ¿Sería abstención de ustedes? ¿Sí? Ok. Entonces, son nueve votos a favor y dos abstenciones. Fue aprobado. Sí. Entonces, nada más estaríamos pasándole la convocatoria para la subasta, una vez que tengamos el visto bueno en lo particular de cada uno de ustedes, para comenzar con el proceso y ya darle salida a esos vehículos. Hay otros vehículos que son un incomodato del Estado, esos no nos podemos deshacer todavía de ellos, entonces hasta que el Estado no nos los otorgue ya en donación, ya podemos disponer de ellos. ¿En qué etapa vamos con esa gestión? Era gestión de la Presidenta y creo que no había habido respuesta hasta el mes pasado que pregunté, no se había avanzado absolutamente nada. Igual me doy a la tarea de ir a la Secretaría de Administración para consultar el tema. No estaba enterada, pero me sumo a esta actividad y lo más pronto posible las noticias que tenga se las comparto. Me gustaría igual, a lo mejor no es tema, pero sí me importaría mucho ver una solución para el espacio que está invadido por los camionetas chatarra que está en protección civil, porque aparte de ser un foco de contaminación para nidos de animales, aparte está invadiendo una zona deportiva donde podemos hacer otro tipo de actividades o destinar otra función y sí me gustaría dar una solución a los vehículos que no se han podido autorizar que el gobierno del Estado nos los done, reubicarlos en otro lado. Siento que ahí estorban mucho, dan mala imagen y en la unidad deportiva no siento que sea para corral de chatarra. Sí, sobre este tema, qué bueno que lo comentas. ya se solicitó al encargado de vehículos, por ahí hay una empresa de grúas que nos ofrece el servicio gratuito de moverlos, ya está listado de vehículos que no se van a mover ahorita pronto, el espacio designado es junto al centro de acopio, el terreno que se recuperó del proyecto de fraccionamiento Colono Centenario, se recuperó ese espacio y ahí es el espacio donde se estarían colocando los vehículos que están invadiendo la unidad. Excelente, muy bien, gracias. Agregándole a esto que menciona el síndico, también los vehículos que están en algunas de las calles, porque hay algunos vehículos ya chatarras que están, pues ahora sí que invadiendo la vía y precisamente ayer nos comentaba el coordinador de participación ciudadana que ya se había realizado esta gestión, nada más que por detalles de la grúa, no se había movido ese vehículo que está en la colonia de las flores, en específico esa colonia, porque ya tiene un buen, pero crean que los ciudadanos sí se les va a dar esa atención y sí se van a mover lo más pronto posible. ¿De regidora Yolanda? No, era para lo mismo, para ese vehículo que ya tiene años en mi colonia y además de que crece mucho a paso ahí, zacate y en la noche está muy oscuro y es casa de inseguridad ahí, nada más, es lo mismo. Gracias. De hecho, el vecino que tiene ese carro enfrente ya se vino a quejar muchas veces, entonces por lo bueno ya se le va a retirar el vehículo. Si no hubiera mayor tema ni comentarios pasaría a la clausura. ¿Alguien quiere comentar algo más antes de pasar a la clausura? ¿No? Pues le pido nos pongamos de pie le concedo el uso de la voz, presidente. Perdón, sí es cierto. En el resumen de acuerdo, perdón. Gracias, regidora Vanessa. El orden del día fue aprobado con 11 votos, el punto número 4 que es la solicitud para firmar un convenio para la estrategia ALE de ejercicio fiscal 2021 fue aprobado con 11 votos. La solicitud del síndico para someter a votación en su caso aprobación en dictamen de pensiones de la comisión de pensiones fue aprobado con 11 votos. La ratificación de los nombramientos de la licenciada Claudia Cristina Sandoval Velasco encargada de Hacienda Municipal y la licenciada Verónica Curiel Osorio como contralora fue aprobado con 11 votos. Se da por recibido por parte del ingeniero Carlos para su análisis un tema del Congreso una reforma a la ley para someter a votación en la próxima sesión. En el tema de asuntos varios también del doctor Víctor se aprobó con 9 votos y 2 abstenciones dar de bajar los vehículos que vienen en su oficio para sumarlos o agregarlos a la lista de los carros que se van a subastar. Si no hubiera alguna corrección o duda pasamos ahora sí a clausura. Nos ponemos de pie. Gracias. Se quería preguntar sobre la venta del vehículo. Muchas veces nos damos cuenta que cuando se venden lo compra el mismo personal de aquí. Me gustaría que no fuera así. Me gustaría que se vendiera afuera que no fuera ningún servidor ni ningún director del ayuntamiento. No sé. Digo, ya pasamos el tema. Por reglamento no se puede agregar ese punto pero si todos están en conformidad de que se le agregue al punto de acuerdo que los carros sean subastados y que como un punto sea que ningún trabajador. igual si quieren agregarle que se le dé preferencia a la ciudadanía. Ok. ¿Sí están de acuerdo la mayoría? ¿Sí? A la ciudadanía. Como preferencia a la ciudadanía. ¿Le parece? Sí. Ok. Lo agrego. Gracias. Adelante. Si no hubiera si no hubiera mayor observaciones entonces pasamos a la clausura. Ya quedó asentado. Siendo las 11.42 horas del día viernes del 12 de marzo del presente año doy por terminada la sesión ordinaria de ayuntamiento número 50 y tercera del mes agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes compañeros y compañeras regidores del secretario general de las diferentes direcciones y de toda la sociedad que nos sintoniza. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.